hola chicos chicas morros morro morros morras jóvenes jóvenes hola a todos espero que estén bien este pues nada ya es viernes y pues hay que hay que comenzar hay que empezar con la clase hola a todos este hola israel hola marcos hola emiliano hola isaac hola briana hola daira y hola iván entonces este ya está ya se está grabando la clase este están como confitiones marcos y y nada más creo creo que había puesto alguien más de confitión pero aquí sólo van hoy y briana también está de confitiona sale entonces pues creo que todo está bien hay aviso aviso este tenemos que hacer examen hasta antes de empezar funciones lineales el miércoles empezamos con el tema de funciones lineales entonces vamos a hacer parcial de todo lo que abarque el capítulo 3 hasta antes de funciones lineales dicho de otra manera el examen va a abarcar hasta el tema de funciones ortogonales sale en verdad hay que hacer un examen porque si dejamos todo el capítulo 3 en un solo examen en verdad es mucho material y en serio lo que más conviene es dividirlo en dos para que el examen no esté tan pesado y entonces como hoy es 20 de mayo podemos hacer el examen o el primer examen parcial del capítulo 3 el siguiente jueves que sería 26 de mayo o hasta el jueves o hasta el martes después que sería el 31 de mayo sale entonces podemos hacer el examen la siguiente semana el jueves o hacer el examen de aquí a dos semanas el martes que sería el 31 sale no sé este cómo vean ustedes más bien tiene que ser uno de esos dos días este tiene que ser uno de esos dos días ahorita se entró alguien y no lo reconocí y estaba por sacarlo pero se salió entonces a no isaí gonzález si eres del grupo isaí gonzález ok entonces si no sé por qué no lo reconocí pero ahí está entonces este gracias iván por confirmar este entonces encuesta encuesta rapidísimo el siguiente jueves o hasta el martes después del siguiente jueves qué día prefieren el examen qué dicen no dice nada el próximo de este por ejemplo daira dice el jueves iván dice el próximo jueves no dice el próximo jueves me imagino este también israel dice que jueves isaac dice que jueves entonces este exacto iván dice que ya de una entonces quieren quieren que el terror termine pronto entonces dejamos el próximo jueves entonces dejamos el examen para el siguiente jueves y el examen va a abarcar hasta el tema de transformaciones ortogonales sale entonces ahí está este exacto aunque 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 tengan miedo aunque tengan mello ya ni ya ni modo que acabe el terror lo más pronto que se pueda exacto es sin miedo al éxito sale y la otra cosa que les quiero platicar es la siguiente este otra cosa que les quiero platicar es esto es que aquí yo me hago pelotas y ahí están viendo mi este mi navegador verdad están viendo el canal de youtube un canal de youtube más bien este fíjense este canal el de 3 azul 1 café o 3 blue 1 brown este tiene una tiene una versión en español entonces por ejemplo si vienen a este canal seguramente acá van a poder buscar de hecho bueno a ver no voy a regresar es que ustedes no ven pero en mi pantalla pues están las las otras cosas del de las del de bueno y me estorba para usar el buscador me estorban la lo demás que está en mi pantalla y entonces me me hago bolas con porque tengo que estar moviendo las cosas del lugar espero se entienda entonces este aquí está este canal este canal es la versión en español este canal es la versión en español del que les acabo de de mostrar en en este canal hay menos videos porque pues obviamente no todo no todos los que están en inglés los han traducido al español pero nosotros tenemos la fortuna de que de que la que los videos que necesitamos Alexa y los han este traducido al español entonces no quiero que se ponga el anuncio ay es que en serio me desespera tener que estar moviendo tantas cosas este la es la idea es la siguiente ubiquen el canal que les estoy mostrando ahorita es la versión en español del canal que se llama three blue one brown este canal ubíquenlo estoy seguro que cualquiera de ustedes lo puede ubicar y hay una lista de reproducción que se llama esencia de la álgebra lineal ahora digámoslo así la tarea y si es tarea y es tarea fíjense es tarea no para este curso y lo digo en serio sino que en verdad es tarea para su formación lo que vamos a estar viendo estas clases de funciones lineales básicamente es una introducción al curso de álgebra lineal es decir un curso de geometría analítica hay momentos que se parece muchísimo a un curso de álgebra lineal en nuestro caso todo lo que vamos a ver las siguientes semanas básicamente es un curso o una introducción a un curso de álgebra lineal en ese sentido el canal que les mostré ahorita los videos de esa lista de reproducción en verdad es de lo mejor que yo he visto como introducción a álgebra lineal varios de los videos que están ahí en verdad les van a ayudar pero muchísimo se los digo en serios les van a ayudar muchísimo a entender lo que vamos a hacer estas clases esos videos ayudan mucho porque como tienen animaciones muy bien hechas las animaciones permiten entender cómo es que están actuando o cómo es que están operando las funciones o las transformaciones de hecho yo creo que en más de una ocasión cuando yo esté explicando algunos de los temas voy a poner pedazos de esos videos ¿sale? pero en serio yo lo digo en serio más que para este curso o sea no sólo para este curso sino para álgebra lineal les va a ayudar mucho estos temas y también una cosa que quiero que quede muy clara y lo digo en serio este se me olvidó lo que iba a decir se me fue la onda algo que me gustaría que quede muy muy claro es que los cursos el un buen curso de álgebra lineal es de los mejores cursos que puede haber en la facultad es decir la materia de álgebra lineal si es una materia que vale mucho la pena aprendiendo álgebra lineal se están aprendiendo bastantes cosas ¿sale? y entonces yo lo digo por última vez en serio más que por hacerme un favor a mi curso o más que por querer este pasar con 10 esta materia yo creo que de las cosas que les pueden ayudar mucho a su formación es ver videos como los que les estoy recomendando ¿sale? entonces igual este si si ustedes no ven los videos igual y no pasa nada igual y con lo que veamos en clase ustedes pueden entenderlo todo perfectamente y no pasará nada pero yo si es necesaria lineal para ya poder llevar bueno obviamente lineal 2 y las álgebras modernas ¿no? sí exacto o sea es que lineal sí creo que sí te abre un panorama bastante amplio en cuanto al manejo de las matemáticas no sé cómo decirlo a ese manejo técnico de las matemáticas el álgebra lineal sí ayuda mucho es decir si cualquier persona que estudie matemáticas actuaría o física o lo que sea sí debe de tener unas buenas nociones de álgebra lineal es decir si es de esas materias fundamentales por ejemplo al igual que cálculo y yo qué puedo decir por ejemplo al igual que geometría o sea si vale mucho háganse un favor a ustedes mismos y revisen el material ¿sale? yo no voy a dar o digámoslo así no voy a dar puntos extras no voy a dar nada por ver esos videos pero en verdad este véanlos ¿sale? entonces ya di los dos anuncios el primer anuncio es que el siguiente jueves hay examen el segundo anuncio es que esta lista de videos que les acabo de recomendar en verdad les van a ayudar muchísimo a ver los temas que vamos que estamos viendo que son de álgebra lineal ¿sale? entonces ya llevamos ya son 9.25 pero creo que lo que estamos bueno creo que lo que estoy diciendo sí vale la pena ¿sale? entonces una vez hechos esos anuncios pues empecemos ahora sí con la clase nos pasamos al pizarrón y pues empecemos con la clase ahí está ¿sale? entonces nosotros ya vimos que por ejemplo lo último que vimos lo último que vimos el miércoles pasado fue que una función lineal preserva combinaciones lineales es decir el miércoles ya perdón el miércoles ya probamos que f de la suma desde i igual a 1 hasta k de lambda i vi es igual a la suma desde i igual a 1 hasta k de lambda i f de vi es decir una función lineal abre sumas y saca escalares ¿sale? esto es lo mismo que ya sabíamos solamente que para más sumandos y por eso utilizamos la notación de suma este resultado ya lo vimos si f es lineal f es perdón f es lineal nada más lo estoy poniendo ahorita a manera de recordatorio también no me acuerdo si esta definición la di el miércoles y si no la voy a escribir ahorita definición definición dice una función una función f que va de r n en r m fíjense aquí hay que notar aquí hay que notar que las funciones lineales en general pueden ir de un dominio que tenga cierta dimensión a un contradominio que tenga otra dimensión las funciones lineales pueden ir por ejemplo de r1 a r3 y así creo que se entiende no tienen por qué ir forzosamente de rn en rn una función que va de rn en rm es lineal es lineal es lineal lineal si f de la suma desde i igual a 1 hasta k de lambda i bi es igual a la suma desde i igual a 1 hasta k de lambda i f de vi ¿sale? para cualesquiera para cualesquiera v1 perdón v1 v2 así hasta v k que pertenecen a rn y obviamente lambda i con i que va desde 1 hasta k que pertenecen a r ¿sale? entonces esto que está aquí no es otra cosa más que la generalización que ya habíamos dado para función lineal ¿sale? y ahora sí vamos a empezar con los temas digamos esto que acabamos de dar son recordatorios de la clase pasada y ahora sí empecemos propiamente con esta clase lo que vamos a empezar a hacer es el siguiente lema el lema dice que dada la base canónica de rn dada la base canónica de rn es decir e1 el vector e1 que es el vector 1,0,0 cada uno de estos vectores tiene n entradas n entradas porque pertenecen a rn ¿sale? así e2 que sería el vector 0,1,0,0 así tiene n entradas y obviamente bueno aquí habría que poner puntitos 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 n que tiene coordenadas 0,1 puntitos 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 coma 1 ¿sale? se debe se entiende quiénes son la base canónica de rn ¿sale? entonces para cualquier vector dada la base canónica y dado cualquier vector y dado cualquier vector x que tiene coordenadas x1 así hasta xn que obviamente es un vector de rn entonces lo que te vamos a probar es que x es igual a la suma desde y igual a 1 hasta n de los x y por e y y esto es bastante fácil de hacer lo único que vamos a hacer es lo siguiente si yo expreso la suma desde y igual a 1 hasta n de los x y e y una suma no es otra cosa más que una una suma de muchos sumandos enrollada si yo la si lo pienso como un espantazuegras y a este espantazuegras le soplo entonces se desenrolla y al desenrollarse quedaría x1 e1 aquí lo escribí mal x1 e1 más x2 e2 así hasta xn e n ¿sale? pero si nos fijamos quiénes son estos aquí nada más es cuestión de no confundirse y escribirlo correctamente esto es esto es x1 que multiplica a e1 pero e1 es el vector 1 puros ceros después más x2 pero e2 es el vector que tiene un 1 en la segunda entrada y todo lo demás son puros ceros más xn xn que es un vector es un vector y en que es un vector que tiene puros ceros y la última entrada es un 1 y aquí ya nada más es cuestión de hacer las operaciones entonces si yo multiplico el escalar x1 por este vector me queda x1 y en todas las demás entradas me queda puros ceros en todas las demás entradas me quedarían puros ceros y aquí lo mismo la primera entrada me quedaría cero la segunda entrada es la que me quedaría x2 y en las demás entradas me quedaría puro cero más aquí habría que ponerle puntitos aquí se me olvidó ponerle puntitos más ahora cero coma puntitos 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 y aquí xn y entonces aquí lo que estoy haciendo es la suma de este vector más este vector más este vector y si se fijan si yo sumo todos estos vectores fíjense si yo sumo todos estos vectores qué vector me da aquí el primer vector el único que es distinto de cero es x es la primera entrada en el segundo vector el único que es distinto de cero es la segunda entrada y así sucesivamente por lo tanto si yo sumo estos n vectores precisamente me queda el vector x1 x2 así hasta xn pero este vector x1 x2 hasta xn quién es es precisamente el vector x y entonces podemos decir que por lo tanto la suma desde y igual a 1 hasta n de los x y efectivamente es el vector x es nada más cuestión de escribirlo y de y de imaginarse las cosas yo diría desenrolladas y aparte de eso yo digo que no hay ningún problema ¿sale? entonces lo que podemos hacer ahora es el siguiente corolario fíjense podemos escribir ahorita lo siguiente corolario coro la rio corolario si f es lineal si f es lineal con dominio con dominio en rn entonces f de x1 coma x2 así hasta xn es igual a la suma desde y igual a 1 hasta n de xy por f de e y ¿sale? ahora para probar esto lo que vamos a hacer es lo siguiente yo sé por el por el por el lema que acabamos de probar si se fijan por a partir de el lema que acabamos de probar sabemos que la suma desde y igual a 1 hasta n de x y e y es igual a x pero x ¿quién es? x no es otra cosa más que x1 x2 así hasta xn es decir aplicando el lema anterior podemos decir que esta suma simplemente es el vector x pero me conviene verlo desenrollado con sus n entradas esta suma es igual a este vector de n entradas pero además sabemos y eso también lo acabamos de escribir también sabemos que si yo le aplico f a una suma f de una suma es igual a la suma de las f ¿por qué? porque la función es lineal f de una suma la f entra es decir esto que está aquí lo voy a escribir abajo para que quede claro otra propiedad que ya conocemos es que la f de la suma desde i igual a 1 hasta k de los lambda i vi es igual a la suma desde i igual a 1 hasta k de los lambda i f de vi entonces juntando fíjense por un lado esta propiedad ya la tenemos por válida esta propiedad la tenemos por válida y yo lo que quiero probar es lo que quiero probar o por demostrar es esto esto es lo que yo quisiera o lo que yo quiero demostrar entonces lo que voy a hacer es aplicarle f a este vector f le aplico f al vector x1 x2 así hasta xn ahora que puedo decir esto es igual si yo le aplico f a este vector es lo mismo que aplicarle f como este vector de n entradas es igual a esta suma entonces es lo mismo que aplicarle f a la suma desde i igual a 1 hasta n de los xy por el vector e y correspondiente pero a su vez f de una suma es igual a la suma de las f aplicando esta propiedad yo puedo decir que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de los x de los xy por f de i y esto es precisamente lo que queríamos demostrar ya lo hicimos aquí está sale es decir para hacer para hacer este corolario lo único que hicimos fue aplicar las dos propiedades previas sale se se entiende verdad vamos bien verdad chavos y chavas vamos bien si profe sale ahí está entonces vamos a presentar otra definición esta definición que vamos a presentar más más que ser una definición nueva es una definición general simplemente vamos a generalizar una definición que ya habíamos dado previamente previamente ya hemos dado varias definiciones para funciones lineales pero pensando que estamos de r2 en r2 por ejemplo esta definición que vamos a dar simplemente es una generalización de algo que ya conocíamos sale entonces vamos digamos lo siguiente sean n vectores sean n vectores arbitrarios sean n vectores arbitrarios desde u1 u2 así hasta un porque son n vectores y cada uno de estos vectores pertenece a rm aquí hay que hay que fijarse que pertenecen a rm es decir cuántos vectores son son n son n vectores y a su vez cada uno de estos vectores cuántas entradas o cuántas coordenadas tiene cada uno de estos vectores cada uno de estos vectores tienen m entradas o m coordenadas simplemente hay que poner atención a este tipo de cosas que estoy diciendo ¿sale? entonces la función lineal la función lineal f que va de rn en rm definida definida en rn porque rn es su dominio como f de x1 coma x2 coma xn f de un vector que pertenece a rn es igual a la suma desde y igual a 1 hasta n de los xy por ui donde los ui ya son vectores de rm a esto esto o esta función es una extensión es una extensión lineal de rn esto de extensión lineal simplemente es el nombre simplemente es un nombre yo diría que si quieren no le hagan mucho caso ¿qué es una extensión lineal? una extensión lineal simplemente es una función lineal más grandota por decirlo así simplemente es una función lineal que en general puede ir de rn en rm pero a final de cuentas sigue siendo una función lineal como cualquier otra función lineal solamente que se ve más aparatosa pero pero como concepto una extensión lineal sigue siendo simplemente una función lineal solamente que más grande por decirlo así creo que se entiende ¿sale? ¿dónde? ¿dónde? f de e i es igual a u al u i correspondiente y a su vez la i va desde 1 hasta n entonces esto tómenlo simplemente como una definición si quieren digámoslo así si quieren no le hagan mucho caso porque simplemente podemos seguir pensando en las funciones lineales como ya las conocemos y con eso es suficiente ¿sale? ahora a partir de aquí vamos a hacer este teorema este teorema si es el que me interesa este teorema dice lo siguiente una función una función teorema aquí lo ponemos teorema una función una función f que en general va de rn en rm es lineal es lineal si y solo si f de x1 x2 así hasta xn es igual a x1 u1 más x2 u2 más xn u1 o sea esta es una suma es decir la suma desde i igual a 1 hasta n de las x y ui ¿sale? donde donde las u's donde cada ui pertenecen a rm y obviamente i va desde 1 hasta n y además f de e i o al revés lo ponemos y además cada una de estas ui es igual a f de e i ¿sale? este teorema también simplemente es una generalización del teorema que ya habíamos visto nosotros ya habíamos visto que f es lineal si y solo si f de x1 x2 es igual a x1 u más x2 v esto ya lo habíamos visto este teorema que estamos presentando es exactamente este mismo teorema solamente que en lugar de dos sumandos aquí hay n sumandos esta es una función que va de r2 en r2 y esta en general es una función que va de rn en rm pero el resultado o el concepto es exactamente el mismo ¿se entiende verdad chavos? sí profe sale siento que hay como lo que le llaman lag de que yo termino de hablar y se tardan unos segunditos en que ustedes me escuchen y entonces yo siento que tardan en yo pienso que tardan en responderme pero creo que más bien es el es que ando apuntando y luego de prender el micrófono y ahí ya me tardé ah o sea entonces no hay lag o sea si por alguna razón se están se tardan un poquito digamos ok a ver por ejemplo ahorita digo ya y cuánto cuánto tardan en responderme a ver digo ya y respondan sí ya sí sí exacto no hay no hay mucho lag es que si lo dejo prendido va a escuchar el tren de mi casa no 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 sí exacto el lag es mental profe ¿mandé? nos da lag mental más bien exacto ese estuvo bueno el lag el lag ya lo traen incorporado ustedes estuvo te daría un punto este te daría un punto de chocolate por el por el chiste porque bueno me gustó ¿sale? entonces ahora sí demostremos esta este este teorema ¿sale? insisto yo yo siento que a veces soy muy insistente a veces soy muy repetitivo pero también siento que sí sirve siento que sí sirve ser repetitivo como para que sepamos a qué ponerle atención algo que quiero repetir ahorita es que muchas de las demostraciones que vamos a hacer simplemente se ven muy largas simplemente son puros chorizos pero las ideas son sencillas en verdad no crean que las demostraciones son difíciles simplemente porque se ven muy aparatosas muchas de las demostraciones que vamos a hacer se ven muy aparatosas y yo diría es obvio que se vean muy aparatosas porque tenemos que escribir vectores muy grandes y tenemos que escribir vectores grandes porque estamos tratando de hacerlo en general de RN en RM eso origina que se vean aparatosas pero en serio no se vayan con la finta las demostraciones son sencillas o o al menos si son difíciles no son difíciles a causa de lo aparatoso que se vean ¿sale? este dice Iván ¿cómo le hago para que se me ocurran las demostraciones? pues esa ya en serio yo sé que lo dices un poco como en broma y un poco como en serio pero la respuesta yo yo si podría responder esa pregunta la respuesta es poniendo atención en todas sus clases no solamente en esta sino en todas y lo digo en serio yo sé que no es una respuesta yo sé que no les yo sé que no les arreglo la vida diciéndoles eso pero ¿cómo aprender a hacer demostraciones? es viendo demostraciones ¿y cuál es la mejor forma de ver demostraciones? pues viendo lo que hacen nuestros profesores viendo cómo personas hacen demostraciones y tratando de ponerles atención tratando de entenderlas esa es la única forma las demostraciones no hay una forma no hay un algoritmo las demostraciones son como un arte y poco a poco las van a ir aprendiendo y en serio la mejor forma de aprender a hacer demostraciones es tratar de poner el mayor empeño cuando sus profesores hagan demostraciones y si tienen profesores que a su juicio no preparan clases o a su juicio no preparan bien las demostraciones pues yo diría con más razón aprovechen o valoren a los profesores que si les preparan demostraciones y si se ponen a explicarles con cierto detalle demostraciones porque ahí es donde más podrían aprender cómo hacerlas sale este ahí ahí quedó el choro mareador sale entonces este vamos a hacer la ida vamos a hacer la ida en la ida en la ida lo que tenemos que hacer es nuestra hipótesis es que f f es lineal ¿qué significa que la función sea lineal? significa que f de la suma desde i igual a 1 hasta k de los lambda i bi es igual a la suma desde i igual a 1 hasta k de los lambda i f de vi i ahora ¿qué es lo que tenemos que demostrar? lo estoy escribiendo todo para que quede lo más claro que se pueda ¿qué es lo que tenemos que demostrar? tenemos que demostrar que f de x1 x2 así hasta xn es igual a x1 u1 más u1 perdón x2 u2 así hasta xn u1 eso es lo que tenemos que demostrar que esto no es otra cosa más que la suma desde i igual a 1 hasta n de los xy ui ¿sale? ahora simplemente lo que vamos a hacer es esto hagamos o digamos o definamos como lo quieran ver que u1 sea igual a f de e i perdón u1 sea f de e1 y así e2 sea f de de e2 y en general un pues sea f de en ¿sale? este truco pues nos va a ayudar y ahora pues tomemos una x sea x igual a x1 x2 así hasta xn es una x que obviamente pertenece a rn ¿sale? entonces yo para hacer la ida simplemente podemos aplicar los corolarios que hemos hecho fíjense por a partir de lo que hemos hecho podemos decir que f de x1 x2 xn f de esto ¿a quién es igual? pues no es otra cosa más que la suma desde i igual a 1 hasta n de los xy por f de e i este es el corolario que acabamos de demostrar aquí está ¿sale? aquí está de hecho no está ahí pero es lo que acabamos de demostrar está aquí abajo aquí está f de esto es simplemente la suma de las xy por las e i es exactamente lo mismo que tenemos aquí pero a su vez acabamos de decir que la que f de e i ¿quién es f de e i? pues es la ui correspondiente entonces esto es simplemente la suma desde i igual a 1 hasta n de las xy por la ui correspondiente y con eso la ida está bastante sencilla es decir si se fijan en la ida simplemente es aplicar los resultados previos que habíamos hecho y yo diría los resultados previos que hicimos los hicimos precisamente para que al hacer esta demostración esta demostración sea sencilla es decir los resultados previos los hicimos con la finalidad de poder demostrar este teorema en ese sentido este es el teorema principal digámoslo así de esta clase ¿sale? ahora para hacer el regreso en el regreso nada más van a ser el regreso es muy aparatoso pero pero aparte de ser aparatoso no debe de ser nada difícil ¿sale? entonces la hipótesis ¿cuál es? en el regreso ¿cuál es mi hipótesis? en el regreso mi hipótesis es que f de x1 x2 así hasta xn es igual a x1 por u1 más x2 por u2 más xn por u n que esto a su vez no es otra cosa más que la suma desde y igual a 1 hasta n de los xy ui esto es mi hipótesis ahora en el en el regreso ¿qué es lo que tenemos que demostrar? en el regreso tenemos que demostrar que f es lineal es decir que abre sumas y saca escalares para demostrar que abre sumas y saca escalares tenemos que demostrar que f de la suma de las landas y por x y que abre la suma es decir ahora podemos escribir la suma antes saca los escalares y ahora f de x y esto es lo que tenemos que demostrar para demostrar que f es lineal ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a empezar a declarar sea x1 el vector cuyas coordenadas son x1 1 necesitamos que tengan dos índices ahorita se va a entender coma x1 2 coma x1 n es decir esta es la esta es la segunda coordenada del primer vector esta es la enésima coordenada del primer vector en ese sentido x2 que coordenadas debe de tener x2 1 coma x2 2 coma x2 n así sucesivamente hasta qué vector hasta el vector k porque vamos a necesitar k vectores el vector xk qué coordenadas debe de tener xk1 coma xk2 así hasta xk n ahí están aquí acabo de declarar k vectores y cada uno de estos k vectores tienen n entradas es decir cada uno de estos k vectores son vectores que pertenecen a rn entonces lo que vamos a hacer es empezar de este lado es decir vamos a escribir f de la suma desde i igual a 1 hasta k de lambda i por x y cada uno de estos x y son estos que estoy considerando entonces si yo le aplico f a esta suma si yo aquí lo que tenemos que hacer es desenrollar esta suma voy a desenrollar esta suma y por lo tanto me va a quedar un chorizote me va a quedar f y aquí pongo un paréntesis grandote para que se entienda f de lambda 1 que multiplica al primer vector al vector x1 pero el vector x1 es el vector 1 1 coma 1 2 coma así hasta 1 n simplemente es cuestión de ir entendiendo lo que estamos haciendo más el segundo sumando de esta suma el segundo sumando sería lambda 2 que multiplica al segundo vector el segundo vector tiene coordenadas 2 1 coma x2 2 coma así hasta x2 n más puntitos 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 más y la el último sumando el último sumando sería lambda k lambda k que multiplica al vector xk el vector xk tiene coordenadas xk 1 coma xk 2 coma xk n lo único que hice fue f de la suma nada más que la suma la desenrollé al espantazuegras le soplé para que quede estirado ¿sale? y a partir de aquí lo único que tenemos que ir haciendo es haciendo las operaciones esto me va a quedar f de quien aquí tendríamos que cerrar el paréntesis grandote aquí me va a quedar f de lambda 1 x 1 1 coma lambda 1 x 1 2 coma lambda 1 x 1 n simplemente el lambda 1 lo multipliqué por cada una de las entradas del primer vector más y aquí hago lo mismo lambda 2 por x 2 1 coma lambda 2 por x 2 2 coma perdón coma puntitos 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 lambda lambda n por x 2 n si me equivoco por favor ayúdenme creo que hasta ahorita vamos bien más y aquí lo mismo simplemente voy el escalar lo meto al vector es lambda k por x k 1 coma lambda k por x k 2 coma puntitos puntitos coma lambda k por x k n ahora ya expresé así la suma ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente si se fijan aquí yo tengo f de una suma de vectores aquí yo estoy sumando cuántos vectores hay aquí aquí hay k vectores estoy sumando k vectores y cada vector tiene n entradas entonces si yo los quiero sumar qué es lo que tengo que hacer empezar a sumar la primera entrada de este con la primera entrada de este con la primera entrada de este y todas las primeras entradas las debo de colocar en la primera entrada del vector del vector suma es decir aquí me quedaría lambda 1 x 1 1 más lambda 2 x 2 1 más puntitos 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 lambda k x k 1 y esto que está aquí es la primera entrada del vector suma ¿se entiende lo que estoy haciendo chavos? sí profesor ahora ¿cuál sería la siguiente entrada? en la siguiente entrada tendría que sumar la segunda entrada del primer vector la segunda entrada del segundo vector y así la segunda entrada del último vector entonces aquí lo que me queda entonces aquí lo que me queda es lambda 1 x 1 2 más lambda 2 x 2 2 más puntitos 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 lambda k x x k 2 esa sería la segunda entrada del vector resultante coma aquí van las demás entradas y ahora ¿quiénes tengo que poner? tendría que poner la última entrada del primer vector la última entrada de así y ahora van estas ahora aquí sería lambda 1 x 1 n más lambda lambda aquí es lambda 2 esto es un 2 más lambda 2 x 2 n más puntitos 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 lambda k lambda k x k n ¿sale? espero que se haya entendido creo que con los colores eso facilita que se entienda lo que estamos haciendo entonces simplemente es desarrollar todo y empezar a acomodar de manera conveniente ¿sale? ahora aquí yo ya tengo mi vector fíjense aquí esto que tengo aquí esto que tengo aquí es simplemente como si yo tuviera f de x 1 x 2 así hasta x n es lo mismo simplemente que cada una de estas coordenadas es más grandota pero simplemente es eso ahora si yo le aplico f a este vector eso como me queda me queda como x 1 por u 1 más x 2 por u 2 y así es decir si el vector fuera así chiquito me iría quedando esto pero como el vector es grande es lo mismo simplemente hay que hacer esto aquí me queda la primera coordenada que sería lambda 1 x 1 1 más lambda 2 x 2 1 más puntitos puntitos lambda k x k 1 todo eso multiplicado por u 1 sale más ahora la segunda coordenada más lambda 1 x 1 2 más lambda 2 x 2 2 más puntitos puntitos lambda k x k 2 todo eso multiplicado por u2 más puntitos 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 ahora la última que sería o es lambda ok la canción que es lambda 1 x 1 n más lambda 2 x 2 n más puntitos 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 lambda k x kn y todo esto multiplicado por el último que es un sale ahora a su vez o sea en serio aquí nada más es cuestión de ir entendiendo lo que hacemos a su vez este ui por ejemplo este u1 debe de multiplicar a cada uno de estos sumandos lo voy a escribir simplemente para no dejar denme yo sé que ya me pasé casi por 10 minutos denme chance tantito nada más para que la cuenta quede clara este ui simplemente hay que multiplicarlo sale si este ui yo lo multiplico me quedaría lambda 1 x 1 1 por u1 más aquí lo voy a abreviar nada más más lambda k x k 1 por u1 más lambda 1 x 1 2 por u2 más puntitos lambda k x k 2 por u2 más lambda 1 x 1 n por un más puntitos puntitos lambda k por x k por x k n por un sale es decir lo único que hice fue todas las u meterlas a cada una de las de las sumas a partir de eso que es lo que yo puedo hacer fíjense a partir de eso yo lo que tengo que hacer es otra otra vez ir agrupando tendría que agrupar esta con esta y con esta y así ir agrupando es decir me quedaría lambda 1 x x1 1 u 1 más lambda 1 x 1 2 por u2 más puntitos 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 más lambda 1 x 1 n por un ahora sería el turno de las segundas pero las segundas no las escribimos entonces aquí le ponemos más puntitos 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 y ahora aquí otra vez tendríamos que poner puntitos 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 y ahora sería el turno de las últimas esta es la última esta es la última y esta es la última entonces más lambda k x k 1 por u1 más lambda k por x k2 por u2 más puntitos 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 lambda k por x kn por un sale ahora si se fijan aquí aquí es el momento aquí es el momento en que está más desarrollado aquí es el momento en el que todo está más desenvuelto el espantazuegras está totalmente desarrollado totalmente escrito todo se entiende eso ¿verdad? y si se fijan lo hemos ido acomodando hemos ido acomodando las cosas de manera conveniente siempre que ustedes trabajen con sumas esa siempre es la idea siempre la idea es desenrollar acomodar de otra manera y volver a enrollar siempre esa es la estrategia siempre que se trabajan con sumas la idea es desenrollo para verlo por completo ir fijándome de qué manera los puedo reorganizar los reorganizo de otra manera pero sigue estando desenrollado y ya después simplemente le dejo de soplar a la espantazuegras para que se vuelva a enrollar y vuelva a quedar este enrollado exacto si quieren le podemos llamar espantalumnos este mi abuelito mi abuelito decía de las lluvias ¿no? las lluvias que se quitaban rápido decían esa lluvia es espantapendejos nada más así decía mi abuelito ahorita me acordé de eso entonces si se fijan vean si se fijan este primer sumando es decir todo esto que está de azul tiene lambda 1 todo tiene lambda 1 entonces ¿qué podemos hacer? yo diría es obvio que le podemos factorizar el lambda 1 queda lambda 1 por x1 1 u1 más x1 2 u2 más así hasta x1 n u n más más aquí iría el segundo sumando que no lo pusimos después irían todos los demás sumandos y después va el último sumando en el último sumando todos tienen lambda k si se fijan entonces en el último sumando podemos factorizar el lambda k y adentro queda x k 1 u1 más x k 2 u2 más x k n u n ¿sale? ahora x x1 1 o sea lo que quiero decir esto que está en el paréntesis ¿quién es? esto que está en el paréntesis es de la forma x1 u1 más x2 u2 más xn xn ¿eso quién es? pues eso ya no es otra cosa más que f de x1 así esto que está aquí ya es eso espero se vea esto que está aquí ya es simplemente esto es decir aquí ya nada más tenemos que escribir lambda 1 o sí lambda 1 que multiplica a f a f de x 1 1 coma x 1 2 coma x 1 n cuando yo le aplique aquí aquí me falló tenía que poner f perdón aquí es lambda 1 que multiplica a f de x 1 1 coma x 1 2 así hasta x 1 n cuando yo le aplique f a este vector me queda precisamente esto más puntitos 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 muchos puntitos porque son muchos aquí es lambda k por f de x k 1 coma x k 2 coma puntitos x k n ¿sale? y entonces aquí ya esto que está aquí simplemente es una suma esta es la suma desde y igual a 1 hasta k de los lambdas y por f de x y sí ahí está insisto estas estas y ya y ya terminamos empezamos con la f afuera de la suma fíjense empezamos con f afuera de la suma desenrollamos a lo bestia acomodamos y pudimos ver que la f puede quedar dentro de la suma y fuera de los escalares es decir esta función abre sumas y saca escalares por lo tanto por lo tanto f es lineal ¿sale? entonces ahí le dejo chavos porque ya me pasé y en verdad que sí me da pena pasarme porque yo sé que es su tiempo no el mío este cuídense este nos vemos Israel Emiliano Brianna Iván Juan Pablo Marcos Andrea e Isaac cuídense nos vemos buenas noches adiós buenas noches profe